Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, bienvenidos a una nueva vídeo reacción Y en esta ocasión estamos aquí todos reunidos para ver este vídeo que me habéis recomendado con mucha ansia antes de que me fuera de vacaciones Pero no me dio tiempo de grabarlo, ya es de hace un tiempito este vídeo, pero me lo habéis recomendado muchísimo y aquí os lo traigo Es el vídeo de la pareja discutiendo por el mundial, evidentemente el link del vídeo y del canal están en la descripción Así que amigos, abrocharos el cinturón de seguridad, preparad vuestros pezones y sin más dilataciones, vamos al lío, let's go Por dime, bien que confirmemos asistencia al casamiento de mi primo Y vamos Vamos, ¿no? Y sí Ahí estamos ¿Cuándo es? 23 de junio al mediodía ¿23 de junio al mediodía se casa? Sí ¿23 de junio al mediodía se casa? Sí Hay mundial ese día Sí, todo junio hay mundial Pero para, ¿qué juega a Argentina? No, no, no juega a Argentina Ah, bueno Segunda fecha del grupo F, Alemania, Suecia, Corea del Sur, México Vos me estás cargando Pero no es Argentina No, está bien mi amor, no es Argentina, pero es el mundial No importa que no sea Argentina, es el mundial No jodas, dale, no jodas, le voy a decir que vamos No, no le vas a decir, no, yo no voy No, vos no vas Yo no voy, bomba ¿Y yo qué le digo a mi primo? No, Jero no vino porque se quedó mirando Corea del Sur, México Sí, sinceramente no puedo creer que se casa durante el mundial Este pibe no sabía que en junio del 2018 era el mundial de fútbol Sí, bueno, pero... Y que se juega durante el día Casate a la noche, flaco Bueno, para No te cases durante el día que están los partidos del mundial Y a mí me encantan los casamientos Me vuelvo loco, me pongo un pedo de novela Pero ese día tengo ganas de estar tirado Viendo Corea del Sur, México Y Alemania, Suecia Porque estoy esperando cuatro años para ver estos partidos Pero capaz el pibe consiguió esa fecha barata La gente no va a ir ¿Cómo la gente no va a ir? Vos no vas a ir en todo caso Porque vos sos un ridículo La gente va a ir Mi amor Porque la gente no suspende sus actividades durante todo un mes Porque ahí se juega el mundial Corea del Sur, México Me está jodiendo Es un partidazo ¿A qué hora es? Hay uno a las nueve Que es el de Bélgica Ese lo ves Ese lo veo Listo Te los traes, voy a ver Recién me liberaría A las cinco de la tarde Bueno, perfecto Ando a las cinco de la tarde del casamiento Y ahí tenés los resúmenes Tenés los análisis No, bueno, pará, pará Encontrame en medio camino Me gusta ver todo Me parece un poco egoísta No es egoísta Egoísta es él Egoísta es él que se casa durante el mundial Eso es egoísta Ojalá que se le caiga lloviendo Ya está Capaz lo hace para que no pase a nadie Queda bien invitando Y sabe que la gente no va a ir Porque hay mundial Lo hace para eso, gorda No puedo creer Lo hace para que no pase a la gente Yo no voy, ya está Listo, lo ayudo Vos vas a recapacitar de acá El 23 de junio Y vas a venir conmigo Eso no voy a ir, gordo ¿Cómo me vas a ir, gordo? No voy a ir, no voy a ir exactamente No me saques de mi casa Durante el mundial Durante el mundial veo el mundial Durante el mundial Estoy pendiente del mundial Lo único que me importa es el mundial Cese de actividades Tipo, no trabajas Sí trabajo, pero menos Trabajo menos Y todo el mundo trabaja menos Durante el mundial se trabaja menos Tienes todo el mundo, gordo Vos, vos que sos el único ridículo Que ves todos los partidos Las repeticiones, los análisis El ridículo es tu primo de casarse en junio No se puede frenar el mundo Porque hay un mundial Es un mes Cada cuatro años Que tenés que Tener cuidado En ese mes Cada cuatro años No casarte No te cases No te cases en ese mes Porque ese mes es el mundial Papá Pone pantallas al menos ¿Cómo va a poner pantallas? Gordo No juega Argentina No va a poner pantallas Para que vos veas Corea del Sur México Vas a ser el único pibe De todo el casamiento Mirando la pantalla No, te puedo asegurar que no Si pone pantallas voy Si pone pantallas voy Decirle que pongo pantallas Si pone pantallas voy Por lo menos me tengo un sintón Y viendo el partido Bueno amigos Pues hasta aquí Este vídeo Parecía discutiendo Por el mundial Es muy gracioso Muy gracioso Porque a priori Yo pensaba Que iba a ser Porque jugaba Lo que viene siendo Argentina ¿No? En plan No va No va al casamiento Porque juega Argentina Me parecería Un poco más lógico Pero es que ese día Juega Corea Corea del Sur Dijo México Con lo cual Que no tiene sentido No ir Me ha gustado mucho El vídeo Es muy gracioso Imagino que todo esto Es actuado No lo sé No lo he investigado Pero bueno Aunque sea actuado Es muy gracioso Y espero que a vosotros Os haya gustado también Si es así Y os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejar un buen like Reventar el botón de like Y compartir este vídeo Con vuestros amigos En vuestras redes sociales Por Whatsapp O por donde queráis Y aparte Seguirme en mis hermosísimas Redes sociales Twitter Instagram Y Facebook Sobre todo Twitter e Instagram Que esto lo soy más activo Los links como siempre Están en la descripción Y ya ha empezado el mundial amigos Pero no te olvides De registrarte Mi hermosísima Liga Real Fervo amigos Es un juego muy parecido Al grande té argentino Pero hemos hecho Una liga del mundial Todavía estás al tiempo De meterte durante todo el mes De meterte en esa hermosa liga Conmigo Y jugar conmigo Y ver si consigues Más puntos que yo El link está en la primera En la descripción Para unirte a mi liga amigos Te espero Y ahora vamos con saludos A suscriptores Esta vez lo voy a hacer Desde Twitter Amigos Aquí los estamos viendo Saludos para Cabo Saludos para Pingüinito O Agustín También Se le llama así Barbie Como no JC Como no Arroba Lo dice J Un pedazo de crack Aldana Como no Siempre ahí apoyando Agustín Cari Claro que sí Bueno Cari O Canalla Aberrada Grisel Reina Momo Lucas Quintana Como no Lucas Martínez Siempre ahí apoyando Rocío También siempre ahí Madre mía Siempre ahí al pie del cañón Ro Linática Madre del amor hermoso Pablo Ramírez Alén Sofi Sos boludo También siempre está ahí Ale Displicentes O Ale Kruk Como quieras llamarle Hay más respuestas aquí Ojo Y también está Nico Muchísimas gracias a todos vosotros Por comentar Por ver mis vídeos Por estar suscritos Gracias por existir Y desde aquí os mando Un saludo Y un fuertísimo Pero que fuertísimo Abrazo Esto ha sido todo amigos Me despido como siempre Como ha venido hoy Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego